Si quieres estar actualizado con toda la información de las ferias y fiestas del país, descarga tu tablet o smartphone la aplicación EventSite. Para hacerlo, ingresa a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. En la barra de búsqueda, escribe la palabra EventSite. Encuéntrala y descárgala. Una vez dentro de la aplicación, selecciona en el menú la ciudad sobre la que quieres más información. Esta vez lo haremos con Barranquilla en el marco del carnaval. En la interfaz del aplicativo, tienes tres secciones. La primera es una larga lista de destacados. Toca sobre el que llame tu atención. Allí no solamente encontrarás la fecha, la hora del evento, sino también una pequeña descripción del mismo. Toca en Me Gusta y puedes compartir con tus amigos de Facebook cualquier comentario sobre el evento. En el ítem de servicios, encontrarás una galería de imágenes que fueron subidas por otros de los usuarios de la aplicación. Y si tocas en Reservas, incluso puedes tener el contacto para hacer una reserva si es tu caso. Y si después de disfrutar de todos los eventos del carnaval, todavía quieres conocer la vida nocturna de la ciudad, tienes la opción de bares y discotecas. Aprovecha y mantente al día con toda la información de las ferias y fiestas del país. Descarga EventSite. Gracias. Gracias. Gracias.